Vamos a tener que pasar con la chiquita y yo con la chiquita que quiero mostrar. ¡Garayegua! ¡Garayegua! Hasta la izquierda chiquita. Hasta la chiquita que va a pasar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí nos vamos a la costa, aquí estamos de costa a costa, señores. Yo quiero una golajita para llegar. ¡Más de la chiquita! ¡Muy bien! ¡El chiquita perdona, señores! ¡Ahí está, señores! ¡Se la lleva! ¡La mora de panito! ¡Salió mal, roque, pero tierra! ¡La mora se le piso, se le piso, se le piso. ¡Ahí te quedas en ese salón! ¡Para que las de todos los cinco, seis, tres, tres, tres!